Hoy es el Día de la Salud y ahora que muchas personas están en cuarentena en sus casas por la pandemia del coronavirus, sabemos que podrían sentir preocupación, miedo, ansiedad o incomodidad. Recuerden que es muy importante el autocuidado y la protección de nuestras familias. Por eso, desde el Centro de Relevo compartiremos estas recomendaciones. 1. Despierta todos los días a la misma hora que lo hacías para ir a trabajar o a estudiar. Sigue la misma rutina, toma un baño, desayuna, organiza tu lugar de trabajo o estudio, manténlo limpio. Esto te dará más tranquilidad para realizar tus labores diarias. 2. El ejercicio físico es importante. Establece una rutina diaria. Si no sabes cómo, en internet encuentras tutoriales para hacer ejercicio desde casa y así mantener tu salud física. 3. Cuida tu alimentación. Controla lo que comes, establece un horario y síguelo para estar más sano. 4. Aunque estés trabajando o estudiando, en casa organiza tiempos de descanso. Comparte con tu familia. Si eres una persona sorda, puedes usar el Ciel para una mejor comunicación. Si vives solo, puedes usar el relevo de llamadas para comunicarte con familiares y amigos. 5. Quinto, si tienes angustia o temor por toda la información que circula, limita el consumo de esta información y consulta siempre las fuentes oficiales para más tranquilidad. Recuerda, mantener tu salud física y mental es indispensable. 5. El ejercicio físico es importante. 6. El ejercicio físico es importante. 9. El ejercicio físico es importante. 10. El ejercicio físico es importante.